Bueno pues muy buenos días, hoy os traigo un temita que se llama Heavy Traffic Ahead pero que es un lick que lo he visto tocar en distintos tipos de canciones es un lick tipo swing rock'n'rollero muy productivo que lo podéis meter en múltiples ocasiones os lo voy a poner en dos velocidades con el metrónomo primero a 110 bpm y luego a 200 bpm para que veáis un poco 110 para practicar y 200 ya como aproximadamente a la velocidad real y aquí viene todo esto, pues nada, que se está celebrando ahora en Torremolinos la Rock'n'Race Jamboree, que no sé si os suena, si no mirad por YouTube los vídeos donde digamos tocan grupos de rockabilly, de surf, todos los géneros que me gustan a mí de bluegrass, todos estos allí todos en Torremolinos, en distintos hoteles y maratones de conciertos y bueno, tocan algunos de mis ídolos como Dick Dickerson, Joel Patterson también toca lo que escucháis es mi hija, que tiene una edad pero sigue haciendo un poquito el cabestro y nada, lo que pasó es que escuché a un grupo ayer, un trocito de vídeo de los Paul Rambling Boys y estaban haciendo un tema bluegrass, porque es un grupo de bluegrass y en un momento determinado meten el leak, digo, hostia, me acordaré porque esto lo grabé yo hice un vídeo que ahora pongo el enlace, lo grabé hace millones de años y me he puesto esta mañana y digo, hostia, pues me acuerdo todavía y no tengo i, 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 hoy estoy diciendo, digo, otro día, otro día digo, vale, 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 vale bueno, hoy i, 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 i y eso, que no tengo tutorial y i, 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 i voy a hacer el tutorial y si os gusta bien y si no os gusta, pues es lo que tengo ahora mismo para ofrecer y ya está, venga, no me enrollo más primero lento, luego rápido, luego tutorial y si os gusta, venga, no me enrollo más y si os gusta, venga, no me enrollo más sin ear body 何 y si os gusta, venga, no me enrollo más y si os gusta, venga, no me enrollo más Bueno, pues aquí vamos a tener una postura predominante Que es la que llamamos Sally Gooding Que os sonará Puedo anclar estos dos dedos aquí Y voy a tocar estos dedos aquí Que serían 9, 8, 9 9 primera, 8 segunda, 9 tercera Y voy a meter melodía en la cuerda tercera, cuerda segunda 7, 9, 8, 11, ¿vale? Puedo practicar aquí esto Lo que estoy haciendo es intentar llegar aquí O si me quedo un poquito a la mitad tampoco pasa nada Un cuarto de nota Cuarto de tono Esto lo puedo practicar Y bueno, me voy a pasar gran parte de todo este lick En la posición Sally Gooding Sally Gooding Position Practico Lo que yo quiera hasta que yo más o menos la domine Y ahora vamos a empezar Nos vamos a desplazar, nos vamos a desplazar hasta el traste 12 Primera y segunda, ¿vale? Debemos conseguir este intervalo Pero en vez de hacerlo aquí directamente Lo voy a hacer con la primera en el traste 12 Y la segunda en el traste 11 Pero tirando Voy a conseguir esta nota, voy a conseguir esta nota, ¿vale? Tirando solamente de la cuerda segunda Un recurso muy típico también de la guitarra eléctrica Vamos, de la guitarra rock en general Y voy a hacer Esta sería como la primera parte Hemos dicho traste 12 de la primera Traste quinta, perdón, traste quinta no Quinta al aire Ritmo swing Esto también lo puedo practicar hasta que me salga bien Y ahora, una vez hecho esto Me voy a ir al traste Vuelvo, esto ya es la Sally Gooding Position Traste 8 de la segunda Y hago Como estoy en esta postura Trasteo el 9 de la tercera Y ahora meto la melodía También puedo hacer esto ¿Vale? En vez de meter La segunda en el traste 8 Meto la primera en el traste 9 Una opción, otra opción ¿Vale? No sé exactamente el original como lo hace No sé si metes esta o esta No tengo la tabulatora a mano Lo estoy haciendo de memoria Pero cualquiera de las dos entra, evidentemente Ya, si queremos a lo mejor Una vez lo tocamos de una manera Otra de otra Yo creo que en la demostración Meto la segunda, no la primera Esto lo hago dos veces Entonces Y ahora voy a hacer Sigo en la misma postura Traste 12 Traste 11 Tiro de las dos hacia arriba Un cuarto de tono Esto lo puedo repetir también Para que me salga bien Y ahora Repito todo lo que llevamos de momento Esto lo anclo Y este dedo no hay que moverlo para nada ¿Vale? Y ahora voy a rematar la primera frase Traste 12 Traste 12 Traste 12 de la primera cuerda 14 15 Y vuelvo hacia atrás Hacia abajo Y ahora Y ahora Puedo hacerlo así O Vale Todo junto O O Creo que yo lo hago siempre así Porque me es más fácil luego recuperar la posición ¿Vale? Creo que sí Que es para recuperar antes la posición Porque si lo hago así Meta E imponer Esta posición ¿Vale? Bueno Pues esto lo hacemos dos veces Y al final de la segunda vez Lo repito entero Ahora hago Me voy al traste 17 Y le doy aquí Y ya remato igual Todo completo Y esto es No es difícil Es pillarle un poquito el truco Practicar mucho lo de Y lo de Y lo de Y lo de Y lo de Que si soy guitarrista de rock Como la mayoría Supongo que se deis Pues os suenan Todo este tipo de cosas Son las cosas que luego Se utilizaban en el En el rockabilly Y en el rock y todo eso ¿Vale? Y lo de Y lo de Y lo de y se acabó